Hola, qué tal, querido público, feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad, temperaturas en el rango medio de los 80, probabilidad de tormentas en horas de la tarde, así que mucha precaución si van a hacer cualquier tipo de actividad afuera, tengan eso muy pendiente, lleven esos paraguas. Por ahora 85 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 69, un 53% de probabilidad de tormentas pasajeras para esta zona, 86 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 67, un poco más fuerte para esta área con un 75% de probabilidad de tormentas, 86 para Nueva York con mínimas de 71, mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 67%, viento soplando desde el sur de 11 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 8 y 23 con un aumento de la humedad en un 77%, recuerden que entre más humedad pues se mantiene el riesgo de precipitaciones, así que tenemos un 50% de probabilidad de tormentas ligeras en la noche, vientos que se mantienen desde el oeste de 9 millas por hora, recuerden que la puesta a la luna será a las 9 y 28 pm, podremos disfrutar de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. ¡Gracias!